Gracias. Bueno, contanos un poquito que te parece la colección, ya es sorprendida por lo que ha visto. No vi nada todavía, elegimos ese dorado por la primera vista por el gusto de Loquitilla, lindísimo. Así que recién empiezo a mirar, se ve todo muy bien. ¿Ustedes son amigos de hace años? ¿Sos clienta de ella hace mucho? Nos acabamos de conocer. Bueno, decinos algo que te impactó, que ya agradaste, vi que agradaste algo que te gustó. Sí, me encantó el dorado, me gustan estas. ¿El dorado? Sí, en principio me gustan estas, no sé, las veo muy lindas, muy grandes. Vos a la hora de comprar te fijas precio, calidad, ¿qué te fijas más, por ejemplo? Y las dos cosas. ¿Las dos cosas? La relación precio-calidad. Pues si encontrás algo parecido a esto, muy barato, sospechas algo, ¿no?, por ahí. Es raro que un zapato muy barato me guste honestamente. Prefiero no comprar algo muy barato, porque normalmente los zapatos cuando son demasiado baratos no tienen la calidad que tienen que tener, es así. Entonces es como, para pensarlo bien y más valen pocos que muchos malos. Bueno, y lo usás, por ejemplo, a la hora de ir a trabajar, a la hora de ir a bailar, ¿cuál usarías, por ejemplo? No voy a bailar y para trabajar trabajo en casa, en la computadora, así que ninguno de estos modelitos sería apropiado. Ninguno, ¿para qué lo usaría entonces? Para un cóctel, para un evento, para una gala. Más para eso. Más para eso, sí. Tal vez hoy la gala Saldívar lo lleves hoy. Eso puede ser. Salivá, Saldívar. Podría ser, ¿ves? Muchísimas gracias. Saludos a CelebrityShow.tv Saludos a CelebrityShow.tv Gracias, ¿ves? ¡Gracias!